Mira, ahorita... Yo no me voy a ir aquí hasta que me tome el fondo con todo lo que quieras, ¿eh? ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Con la exigencia, con la exigencia, Puerto Rico gana! ¡Y ya comienza la hora más divertida de tu día! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya con ustedes, el más que regala, Alex DJ! ¡Vuelve a ese Puerto Rico! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! Y también estamos en vivo con la página de Instagram, Puerto Rico gana. Mira la página de Instagram, Puerto Rico gana, para que vea lo que está pasando por aquí. Todo lo que está pasando aquí, detrás de cámara. Óyeme, por aquí hay alguien que se va a cantar. ¿Alguien en el público que se va a cantar? ¿Quién sabe cantar? ¿Aquí? ¿Usted es la que sabe cantar? ¿Cuál es tu nombre? Genesis. Genesis, ¿de qué pueblo es usted? De Puerto Nuevo. ¿Usted sabe cantar? ¿Qué me puede cantar? De todo. Cánteme una canción, un cantito. Esto, maestro. Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. El aplauso para mi amiga, muy bien. Hay alguien más que se va a cantar. ¿Quién más? ¿Usted? Voy para allá. Déjame ir para allá. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Rivera. Eduardo, cántame algo que usted, ¿qué puede cantar? Vamos a cantar algo retro de Sandro. ¿De Sandro de América? Cántate algo de Sandro, dale. Productores de Ayabelá. Vamos a tirarle de Argentina. De Argentina, dale. Ok. Por ese palpital que tienes tu mirada, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón. ¡El aplauso para Sandro! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué más hace algo más? ¿Usted? ¿Qué usted hace? ¿Canta? Yo imito voces. ¿Que tú imitas qué? Voces. ¿Cómo que voces? ¡Ay, macho, una cerveza, boys! Espérate, ese es Homero. Homero, Homero. ¿Y se sabe otra? Homero, no te vas a comprar mucha cerveza. ¡Ay, por favor, quiero una! ¿Y qué más puedes hacer? ¿Qué otra voz puedes hacer? Me siento muy orgulloso y agradecido de estar en el programa de parte de Pablo Emilia Escobar. Homero, Gaviria. Y otra que tú sepas. Dame un nombre, que tú sepas a alguien. Tony Dice. ¿Tony Dice? Cántate Tony Dice, dale. Que no nos diga nada a Pina, dale. Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir y para qué seguir Tony Dice. ¿Cómo tú te llamas? José Lo Mil Voces. José Lo. Mira. Y otra, que quede buena. Otra, dame otra. ¿Como quién? ¿Como quién? Ivy Queen, tú quieres bailar, tú quieres sudar. Y pégate a mí. Encuentro de gozar. Ivy Queen, la diva, la caballota. Y... Alcagel, ¿te sabe Alcagel? ¿Cómo dice Alcagel, la maravilla? Nosotros estamos aquí, ya tú sabes, no hay más nada. Si no me das el dinero, se acabó. El aplauso para José Lo. José Lo. ¿Tienes página de Facebook que te podemos conseguir? Sí, me pueden conseguir en todas las plataformas y todas las redes. Me pueden conseguir como José Lo Mil Voces. M y L, no mil de números. José Lo Mil Voces. Muy bien. Y antes de irme, espérate, que tengo que darle un fuerte aplauso y saludar a mi amigo. Walbert, fuerte el aplauso para Walbert. Mira, Walbert, ¿cómo está? Bien, chao, bien, gracias a Dios. La primera vez que vengo a este programa. ¿Y qué hace por ahí? Estoy de visita aquí y, ¿sabes? Haciendo muchas actividades, muchos compromisos artísticos en todas partes. Walbert, tú sabes que aquí en Telemundo te quieres mucho, ¿verdad? Sí, yo aprecio mucho a esa gran familia de Telemundo que ha sido mi familia por tantos años. Aquí fue donde yo comencé todo. El aplauso para Walbert también, muy bien. Voy por ahí, voy por ahí. Porque en este momento vamos a comenzar, señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. Vamos para los sumos, dímelo, JD. Direct TV con el mejor entretenimiento. Con planes desde 29.99. Llama ahora mismo a Direct TV, 787-701-8613. Bueno, tengo los sumos. Gracias, Direct TV. Tengo por aquí a Gustavo. ¿Gustavo de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. ¿Y usted con quién anda hoy? Con la clase Johanna 2020. Usted anda a la clase, muy bien. ¿Y usted por aquí es? Johanny. ¿Y con quién anda? Con la clase Johanna 2020. Pero antes de comenzar, yo nunca he hecho esto, pero venga para acá, mi amigo Gustavo, ven para acá, porque voy a poner a bailar los sumos. ¡Arrayo! Tengo por ahí, tengo por ahí, ¿qué podemos poner a bailar? Ahí está los sumos, que baila los sumos. Ahí está los sumos. Mira cómo baila, mira cómo baila los sumos. ¡Baila los sumos! ¡Qué lindo el pasito! ¡Baila los sumos, vueltita! Ahí está los sumos. Ahí está. ¡Qué balance! ¡Ok! Mira, muchachos, ustedes, gracias a nuestra buena gente de Direct TV. Mira, si eres de los que siempre les gusta salir ganando, tienes que escuchar esto. Ahora Direct TV te ofrece por tiempo ilimitado la mejor y más variada programación, con un descuento de hasta 10 dólares al mes de por vida. Y como si eso fuera poco, presenta tu factura de la competencia y recibe un bono de 250 dólares. Con Direct TV ganas, porque ganas. Aprovecha esta oferta que está por acabarse. Cámbiate hoy llamando al 787-701-8613. Apúntalo para que ganes. 787-701-8613. Cámbiate hoy a Direct TV. ¡Estamos listos para jugar los sumos! Muchachos, el canasto. Tengo aquí a Carly. Carly, el primero que eche dos canastos se va a llevar, gracias a Direct TV, 200 dólares en efectivo. ¡Estamos listos! ¡Uy! ¡Tres, dos, uno! ¡Lo fuimos, lo sumo, maestro! ¡Ahí está, lo sumo, ahí está, lo sumo, lo fuimos, maestro! ¡Ahí está, lo sumo! ¡Ahí está, señores y señores, lo fuimos, lo sumo! ¡Ea rayos! ¡Ea! ¡Ea rayos! ¡Ayúdalo, Cali! ¡Ayúdalo ahí! ¡Dale, que son 200, son 200! ¡Gracias a Direct TV! ¡Ahí está, lo sumo, ahí! ¡Ah, falló la guira! ¡Árbitro, ayúdalo ahí, árbitro! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Oh! ¡El azul tiene uno! ¡Azul, uno! ¡El primero que eche dos! ¡El azul va adelante! ¡El azul va adelante! ¡El azul va adelante! ¡Ahí está, señores y señores! ¡Lo sumo! ¡Por 200 dólares en efectivo! ¡Ahí está, lo sumo! ¡Ay! ¡Qué defensa! Tírate, Natalia, tírate. Ok, ahí está el colorado, ahí está el colorado. El azul, el azul. Ahí está. Colorado, colorado. Vamos a ver. Ahí está, señores, señores. El colorado, el colorado. ¡Ay! Ahí va, ahí va. ¡Y, y, y! ¡Wow! ¡Se empató el juego! El primero que ha hecho uno, que era los 200 dólares. ¡Esto es este empate! ¡Esto es este empate, señores y señores! ¡Están empatados! ¡Están empatados! ¡Y! ¡Dale, dale, dale, dale! Tírate su deli, tírate su deli. 200 dólares con el Cielo Direct TV. Vamos a ver. Este juego está bueno, este juego está bueno. Le puso presión. Ahí está. El árbitro, ahí está el árbitro. ¡Ay! Mira para allá, se la pasó. ¡Wow! ¡Se lleva la cocina en rojo! ¡Gracias a Direct TV! Gracias a Direct TV. Oye, mira, el control que yo tengo en mi casa está espectacular. Pare, porque yo, si tengo que ir un momentito a la cocina, le doy pausa. Si tengo que darle un poquito para atrás. Aquí. Espérate, déjame ver si funciona el control. Si yo le doy pausa, se supone que la modelo, ¿verdad? Pare, ¿verdad? Increíble, increíble. Increíble. Ahí está. ¡Wow! Déjame ver su de. ¡Wow! Ahí está. ¡Increíble! ¡Increíble! Déjame ver. Jaycee, déjame ver, Jaycee, 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 déjame ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡El público, el público, el público, el público! ¡Una, dos y! ¡Wow! ¡Wow! Direct TV, gracias a Direct TV. Mira, espectacular. Y en este momento seguimos, porque nos vamos con el 21, con alguien en su casa. Vamos a ver. Llámeme rapidito. Me dice que ya tengo a alguien en línea. Tengo a María López de Vega Alta. María, buenas noches. Buenas noches. María, ¿cómo tú estás, mi amor? Puerto Rico, ¿verdad? Eso es, María. María, ¿con quién tú estás ahí en tu casa, mi amor? Con mi hijo. Con tu hijo. Mira, María, vamos a jugar 21 y tú vas a jugar contra mí. El más que se acerque, a 21 se lleva, ¿cuánto hay? ¡400! María, subo un poquito más, María, acá abajo. María, tengo 400 dólares en efectivo. ¿Son buenos, María? Ah, buenísimo. Me viene bien, que tengo que pagar la luz, que me vino alta. Y mi medicamento, que el plan no me lo cubre y no lo he podido comprar. Muy bien. María, vamos a hacer todo lo posible para que gane. ¿Está bien? Vamos a comenzar contigo. El 21, señoras y señores. María contra Alex y Jay en el 21. El más que se acerca a 21 se lleva los 400 dólares o el que llega a 21. ¿Está lista, María? Sí, adelante. Primera carta para ti, María. Y es un 9. Pensado bien, María. Pensaste bien, María. Estamos bien. María. Sí, estoy aquí. ¿Quiere los chavitos para la luz, que está viniendo bien alta, verdad? Sí, y los medicamentos. Y medicamentos. Muy bien. Segunda carta para mi amiga María a la cuenta de tres. Por 400 dólares. Desde su hogar, María, se puede llevar los 400 dólares y vienen y los recogen mañana. Puedes venir mañana por acá, porque si te lo ganas, puedes venir mañana por acá. María. Próxima carta. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Tres, dos, uno. Próxima carta. Es un 2. 11 ya, vamos bien. 11. María. Tienes 11. Yo me imagino que tú vas a pedir otra, pero tú decides. ¿Te quedas en 11 o quieres pedir otra carta? Yo quiero otra. ¿Quieres otra, verdad? Sí. Sí, porque si tienes un 11, sale un... María, ¿tú estás ahí sola en la casa? Con mi hijo. Con tu hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 49. 49. Pues ese grandote, yo pensaba que tenía... Estaba cuidándose un manganzón. Ponme el hijo tuyo, ¿está al lado tuyo el hijo tuyo? Sí, está por aquí. Pónmelo. Sí, porque debe de ser mi hijo. Bueno, está bueno porque tiene 11. Si sale una vieja, una letra que sea el 10, hace 21. Saludos, Ale. Buenas noches. Puerto Rico gana. Eso es. ¿Cómo estamos? ¿Papá, todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Pantosa. Somos de Begarta. Alberto, pedimos otra carta para tu mamá, ¿verdad? Sí, vamos a pedir otra. Vamos para allá. En 3, 2, 1, una carta para María. ¡Eso! ¡La vieja! Hizo 21. Hizo 21. ¡Aleluya, gloria a Dios! Vamos a ver si empato contigo. Primera carta para Alex y Jay es un 7. María tiene 21. Segunda carta para Alex y Jay es un... La A, que la voy a usar por 1. Tendría 8. Y la tercera carta para Alex y Jay es un... Anda. 16. Y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, señor! Tengo 16. Tú tienes 21. ¡Que le salga una vieja, una vieja! ¡16! ¡Ay, Dios mío! En 3, 2, 1... ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Están ahí! ¡Tengo 20! ¡En serio! ¡Ay, Dios mío! ¡María! ¡Ajá! ¡Tú tienes 21! ¡Ajá! ¡Yo tengo 20! Pero yo soy la carta, tengo que coger otra. La única opción que yo puedo empatar es que me salga un A, que vale 1. ¡Ajá! Vamos a ver si mi amiga... ¡Dame los 400 dólares acá! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Mira quién está aquí, Tatincito, Tatincito! ¡Mira, Tatincito! Tatincito, mira, agárralo, chavito ahí. Ahí está, Tatincito. Ok. ¡Dia, rayo! Esto está bien bueno hoy. ¡Ay, señor, con tu mano, padre, amado! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Te llevaste los 400 dólares! ¡Gracias! ¡Felicidades, María! ¡Te llevaste los 400 dólares! ¡Vamos a una pausa! ¡Venimos rápido! ¡En todo Puerto Rico gana! ¡Aaah! ¡Diversión para el pueblo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!